Música Si la luz se cega todavía Se están besando Ahora llora No más por la mano Por salir Hasta esta hora Este ritmo Ha cambiado Se la vi porque lenguas Hablado Ahora estamos arrumados Pasajeros De tantos estados De tantos estados De tantos Iro Música De... Defear Que tus sueños rigen tus días, que lo perdido te encuentre, que tu hablarse una melodía, que de tus sombras no te lamentes, que la cara no te pese y que el tiempo no te estrese, sin las uñas no te mueres. Rasga el tiempo. Rasga el tiempo. Rasga el tiempo. Rasga el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!